La Fuerza Aérea continúa siendo la institución del Estado más querida por los colombianos, integrada por el mejor talento humano, liderando las nuevas tecnologías en materia de aviación, respetuosa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en todas sus operaciones y cumpliéndole al país con una política de responsabilidad social que ha beneficiado a los pobladores más necesitados. Férreos, contundentes y decisivos en el combate a los grupos armados organizados, a la minería ilegal y criminal, a flagelos como el narcotráfico con operaciones de interdicción en aire y mar. También a nuestras damas y caballeros del aire les sobra corazón para brindar una mano amiga a quienes más lo necesitan en las zonas más alejadas de la patria y más allá de nuestras fronteras, como ocurrió con el apoyo prestado a Ecuador. Esa voluntad de servicio, que está en el ADN de quien integra la Fuerza Aérea, también permitió establecer puentes aéreos para llevar medicinas y elementos de primera necesidad y brindar el transporte a niños, enfermos y ancianos afectados por los paros camioneros y de campesinos. A la vez, nuestros helicópteros volaron a lo largo y ancho del país, extinguiendo incendios en 22 municipios y ya nuestras aeronaves han llegado también oportunas para auxiliar a quienes se han visto afectados por la temporada invernal, los efectos de la desnutrición o para salvar la vida de compatriotas en los más recónditos lugares de la geografía. Comprometida y valerosa, pero a la vez solidaria cuando Colombia o naciones del mundo entero la han necesitado, la institución aérea se convierte en la primera fuerza que trabaja en pro de la conservación de la biodiversidad nacional, al comprometerse con la firma de dos convenios en la conservación y conocimiento científico del Águila Arpía, su nueva imagen, que encarna la fortaleza, lealtad y el valor, principios de los hombres y mujeres de azul. Esta fuerza multifuncional, que llegó en noviembre a sus 97 años, se viene preparando para establecer una estructura organizacional ideal para el bosconflicto, una fuerza aérea especializada, eficiente, efectiva y con nuevas capacidades, que continúe desarrollando misiones de asistencia humanitaria, con miras a participar en operaciones de paz, fortaleciéndose aún más como una institución militar polivalente e interoperable, bajo estándares internacionales, referente regional en materia de aviación militar y en misiones de búsqueda y rescate.